Mi querida Patagonia Tierra de cumbres nevadas Donde el viento testimonia De tus épocas pasadas Cuando aguerridos pioneros Poblaron con sus majadas Cuando entre cerro y montaña Levantaron sus ranchadas Y hoy solo recuerdos quedan De toda esa paisanada El esfuerzo de esa gente Se puede ver reflejado En los pueblos asentados Con un progreso fluyente Edificios imponentes Que por hoy se pueden ver Con caminos por doquier Que con esfuerzo lograron Y después que te poblaron Ahora te quieren vender Yo no estoy contra el progreso Ni la conectividad Pienso con sinceridad Que hay que cuidarse de excesos Y no dejar que los pesos Representen lo primero El pensar solo en dinero Y no en la naturaleza Eso nos convierte en presa Para cualquier extranjero Nos han clavado los ojos Como carancho al cordero Empresarios forasteros Que quieren cumplir su antojo Algunos se hacen los cojos Los humildes Los sencillos Queriendo tapar su brillo Y su opulenta altivez Por su único interés Que es engordar sus bolsillos En son de paz Y no en guerra Le pido a los gobernantes Que en sus puestos importantes Tomen en cuenta mi tierra Región de Aysén La que encierra Gente pura, humilde y buena Con naturaleza plena Mañanas de escarcha fría Donde hace soberanía Mi gran bandera chilena Que se acuerden de mi gente De este país somos parte Del escudo y su baluarte Con el huemul imponente Para que conscientemente Nos observen como tales Cidadinos o rurales Hoy nos puedan observar No vean solo el explotar Los recursos naturales No hay que perder la esperanza De algún futuro mejor Donde logremos la unión Que con esfuerzo se alcanza Que igualemos la balanza En bien de esta sociedad Sin ambición Sin ambición, sin maldad Sin odio, sin egoísmo Que es lo que lleva al abismo De a poco a la humanidad Y que no se malentienda La opinión aquí dejada No es política ni es nada De eso y que se comprenda Que no perdamos las riendas Ni tampoco la paciencia Mi canto no encierra ciencia Mi canto no encierra ciencia Tranquea buscando un norte Y espero sea un aporte Para todas las conciencias Que no perdamos las riendas Gracias por ver el video